Si todavía no tienes comunidad, no has trabajado tus redes sociales en YouTube, tampoco generas impacto, lo otro es difícil que llegue, ¿no? Al final estás depositando todo el poder a la canción. Entonces, lo primero que tienes que hacer es trabajar la visibilidad en los medios donde tú realmente consideres que está tu público. ¿Cuáles son las redes sociales prioritarias dentro de vuestra estrategia de visibilidad? Sí, Instagram y YouTube. También Facebook lo hacemos cuenta. Ok, bueno, pues en Instagram. Ahora lo que tendréis que hacer, o sea, hay una primera prueba para mí que es importantísima. Es lograr conectar con el público solo a través de canciones. O sea, más allá de tus amistades, de tu familia, de las del músico, tú tienes que, antes de seguir avanzando en el aspecto de la visibilidad, detectar que solo con canciones estás atrayendo a tráfico y gente nueva y hay un buen feedback al respecto. ¿Por qué te digo esto? Porque al final nos comenzamos a marear haciendo de todo, perdemos la identidad y nos olvidamos que esto va de canciones. Y si las canciones no las estás ofreciendo con la calidad mínima viable, o sea, entiende que el público es un público altamente exigente hoy en día, pues a partir de ahí nada de lo que trates de construir para la música va a tener resultados, ¿no? Entonces, ahí tenéis que dar con un tipo de vídeo musical que permita esa conexión pura con el público. Hay un grupo argentino que publiqué yo hace poco. Ellos, el 90% de los contenidos que suben son vídeos, entre comillas, un tanto caseros y musicales, pero canta tan bonito. Y lo hace también él y el acompañante con la guitarra, que solo con eso pues tienen ya una comunidad de más de 300.000 seguidores en Instagram. Esto es muy importante porque digamos que ya estás validando tu proyecto, ¿no? Bueno, las canciones conectan. A partir de aquí, por supuesto, hay que mostrar la esencia del grupo. La gente quiere saber un poco más del artista y de vuestro día a día, ¿no?